No te preocupes, ya casi hacemos tu bochito No, va a quedar hermoso tu bocho Ah, ya me acordé ¿Por qué no funciona el chat, carajo? Ahí está, ya funciona Hola a todos en el internet De norte a sur y de este a oeste Mi nombre es Z, Sanfiteón, estoy aquí con el amigo Y el latoso del DB que está hablando El cabrón fuerte, que nunca habla fuerte El cabrón, cállate cabrón No, cállate No, cállate ¿Por qué no hablas bajito? Como siempre en un rincón Escondido en el baño o algo así Como si estuvieras comiéndote escondidas Una barra de chocolate Que no te regañen Por caníbal Una galletita Eso sí sería canibalismo Para él Ya estábamos con el intro del El DB gritón Me da risa porque él solito se ríe en su mundo Porque nosotros ni le entendemos Ni lo escuchamos Ni nada Así es, debe Tú, ¿por qué no quieres conectar los audífonos, Catrina y Sanfres? Esa, cabrón 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 Y que a los cerca de nosotros Esa, cabrón Esa, cabrón ¿Cómo no hablamos por Skype, güey? Para que escuchen mi voz de Duken Duken? Oye, es bien raro Deberías escucharlo, cabrón ¿Cómo se oye en el Skype, güey? Parece que le Se maduro de A base de Rodillazos en los Ya sabes qué, güey Y se le dio por la mano, güey No, neta ¿Te das cuenta que el güey se escucha bien? Así ¿Qué onda, sueto? Así se oye el güey ¿Qué onda, amigo? Amigo Así se oye el cabrón No, 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 no Ahorita no lo oyes así bien bobo Pero ya es pues Uuuuuh Uuuuh 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 Si se oye el güey Ah, que caray Pinche de güey Nomás porque el Xbox no te, no te avidienta Diferentes canales de audio Con ganas de ponerte un pinche canal de audio Aparte, subirle 800% al volumen, güey Para ecualizar tus bobadas De ahí para que te medio oigas Uuuuh ¿Cómo? ¿Cómo? Nadie, nadie al stream te va a escuchar, güey Nadie, ¿qué? No, 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 no grita Voy a ir al baño Mientras te quiero al baño, güey Ven, venga, se muere Voy al baño a comer una barra de chocolate, amigo Jajajaja Como si fuera su sucio, sucio secreto del bebe Ay, mierda Vale, pues, que no te maten, cabrón Muy bien, vayamos por aquí Muy bien Ay, ¿cómo te subiste, güey? Teotransportación, güey Teotransportación Mira, güey, agarra esta madre Otra vez no la pude agarrar porque te lo viste muy rápido ¿Y para acá abres eso, güey? Todo despejado Porque estaba brillando, güey Mierda, está pegando todo en la barra, güey Casi me vuelo en la cabeza En serio, a fuerza se tiene que arrodillar para disparar, güey No, aquí está muy pesada, pues Ni le doy, güey, ni le doy, güey Se murió del susto que coactó de todo eso, güey Ok Todavía es a morir, con la rara ¡Ah, cabrón! Hubieras visto esto, güey Como está tan pesado la oprimir la palanca, güey Pero como que con la mente lo hizo, güey Ni siquiera movía la mano, ni nada Ni, ni, ni Pero de nozor, pero así hace rato como se subió ese, güey Te juro que no te mueras. Muerte amigo. No, pues chido, wey. Vas disparando atrás de él, wey. Es que es muy curioso. Yo lo quiero hacer ruchar, wey, pero nos va a cooperar. Buena que puse. Guácala, ya manchó mis zapatos. Qué nena te dejaste ir con eso, wey. Guácala, ya manchó mis zapatitos. No, pues chido. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cómo está? A ver, espérate, espérate. Si hay que bajar una manivela o algo. Déjame a mí, wey. Para que veas como tiene poderes mentales. ¿A dónde hay que ir, wey? No chingues, ¿en serio? Ah, ok, ya vi hacia dónde. Ok, ya vi hacia dónde. Me diera después. Mira, mira, mira. Mira, chécate. Ay, cabrón. Está bien chingón, viste. Se lo... Se lo queda viendo así con cara de... Espérate, espérate. Lo baja, wey. Ay... Ay, cómo se llamaba este wey. Ay, se me fue de su nombre. Ándale. Ay... Ay... Me pusieron como arnes en la espalda, ¿ya viste? Se los dije. Están destrozando a la gente. Los oía gritar desde el puerto. No puedo creer que le hicieran eso a Tai. Él... Él era capaz de sobrevivir a todo, ¿verdad? Ya sé, yo también tenía esa mentalidad, wey. Y dije... No, ese cabrón, ¿qué lo puede destruir, wey? Ay, ponen la musiquita como cuando agarras las... Oh, lo agarraste, wey. Ya viene asustado, wey. Ah, cabrón, ¿y cómo es este wey? Ya estaba aquí abajo. Qué pena, si bajamos nosotros primero, wey. Está diciendo que es el pierno. Qué wey vuela. Oh, lo agarraste. ¡Cuidado! ¡Mierda! Primero que sí voy a decir que no cruceabas el puente, pero ahí va. ¡Suman ahí! Sí recuerdo la parte de... Amigo. No, y puente, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Mierda! Necesito munición Como ves, ves su cuello wey, ves su cuello como lo tiene todo doblado Ah, ya lo desdoblaste Mira ¿Quién? ¿Dónde? A este wey ¿Cuál wey? Yo no veo nada A este cabrón que está aquí, mira ¿Cuál? ¿No hay nadie? ¿Dónde? Yo sí lo veo Me la llevaré Yo no veo nada cabrón, estás inventando cosas que no hay Se ve como si estuviera disparando la Se ve el destello de luz como si estuviera disparando la madre esa wey ¡Jajaja! ¡Debemos llegar hasta ellos! Esa luz es troboscópica Déjamelo a mí wey, con esta madre Solo quítenmelo del alrededor wey Ay, 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 ay Todo poderoso No ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué onda Arditch? ¿Qué diablos está pasando aquí abajo pero las tácticas de los locos están cambiando Están capturando personas y torturándolos ¡Maldición no sé qué más! No estás viendo, que apenas camina ahora con esa cosa Es horrible. ¿Encontraron a Baird? Qué madres son estas gafas. Estas madres se parecen a las de metro, güey. A mí no me mienten, güey. Estos madres... Estos monstruos son de metro, güey. Tengo a un Raven en camino. Tienen un nuevo objetivo. Les diré más sobre la marcha. Y en cuanto a Ty... Lo siento, Marcos. Era un buen hombre. Sí, lo era. Gracias, Anya. Delta fuera. Yo creí que era un güey invencible, el Kaban. Pero no. No me iba a ver que nada. Amigo, yo creo que vas a ir tu primero porque desde aquí que llego con esta madres. Bueno, ahorita te teletransporto, pero... ¿Por qué cuando corres se agachan, güey? Es para romper el viento, para tener menos carga aerodinámica, güey. Así es, mi buen glitch. Estoy jugando la campaña con mi amigo, el Edgar, el Lord de los Glitches. Aquí está, míralo. Mi amigo Edgar. Y él no ha jugado las campañas del Gears. Acabamos el Gears 1. Ahorita estamos con la campaña del Gears 2. Y luego con el Sniper Elite 3. Parece más amenaza que... ¿Por qué, amigo? No, parece amenaza. No hay balas, no hay balas. Necesito municiones. Ya, gracias. Pérdense. Muy bien, Dritch. Muy bien. Espero que te estés aquí a gusto. Ahorita vas a ver cómo empieza a glitchar Edgar todo. Es que yo te dije que no debes de promontar esa pala. Ok, cuando apruebe la pronuncia de glitch, como que se estimula mi cerebro, güey. Y ¡BOOM! Empieza los glitches, güey. Es que no nos resulta. ¿Qué esos güey? ¿Te das cuenta que se fueron bien kamikazas, güey, teniendo uno ahí? Sí, pues. Se apuramos. Ah, bueno. Como diciendo... Ah, tengo a dos cubriéndome las espaldas, güey. Los que no saben que solo tenían a uno nada más, güey. ¿Cuál las ocupas? No. Amigo, está el cantante de ópera. Ah, te hace ver primero. Encontré un calafar volador por acá, güey. Estos güeyes no comen comida, ¿verdad? ¿Qué es en tu casa de esteroides, güey? Quiero saber qué traguen hoy, no quiero saber. A veces cuando los matan dicen, mueren a mierda por dentro. Por mi que coman mierda. Ya ganamos. Está bien, güey. Mierda huelen cuando los matan. Ya glitchaste y mira, ya quedó una patita ahí. ¿Dónde, güey? Maté a un enemigo y se quedó la patita ahí volando. Esto no quiere decir que fui yo, güey. ¿Cómo, carajo? Siempre que juego algo nunca... Ahí es donde cago estás tú. Siempre que juegas por el otro lado, creo. Ah, ok. Nunca se glitcha nada. Ok. Acuérdate que yo me fui por el lado derecho. Sí, sí, ya fui por el lado izquierdo, pues estamos divididos. Fuera ya no puedo cruzar, pero... ¿En dónde estás? El lado izquierdo, pero no puedo... Ah, ya lo vi. De modo, vas a tener que la dar la gran vuelta, güey. No, no, aquí tiene una desviación. Yo primero. Sí. ¿Qué tal se escucha el juego y nuestras voces? Muy bueno. Rich, ¿todo bien? ¿Todo bajo control? ¿Ves cómo nos vuelan los cerebros? ¿Qué? Se pido, amigo. Ya era como que mi configuración del cerebro ya se puso a... A chutes muy bien. Ya, después de como... Tres horas, ahí. Es lento. Es que eso es como las carreras, amigo. Tienes que dar unas cinco vueltas de calentamiento para... Aprender el circuito. Ah, es como que cinco vueltas con la primera. Pues ya ves como es y ya. Sí, pero teniendo en cuenta la capacidad de mi cerebro son cinco vueltas, amigos. Mira, aquí hay más balas, agarra estas tú. ¡Llamas a mí! ¡Estoy bien chingón! ¡Llamas a mí! ¡Hasta gritar! ¡Ay, cabrón! ¡Muy bien, Rich! ¡Ay, cabrón! ¡Estás viendo! ¡Estás viendo que te estás quemando, cabrón, güey! ¡Ay, cabrón, güey! Creí que aguantabas más esto, güey. No aguantan nada. ¡Ay, aguantan nada! ¡Cabrón, güey! ¿Qué carajos es? Multi-teletransportación, ¿viste? Sí. Teletransporta todo, güey. Espero que el Raiden nos licuente antes que los bloques. Por favor, viejo. Aquí hay más balas. Ahí hay más balas. Ahora sí están degenerados y regalando más balas, güey. No mames, mira, güey. Están tan chaparros, güey. Que pasan por acá, güey. Ve, güey. No mames, güey. Chaparros y robustos, güey. No mames, güey. No mames, güey. Dale, cabrón, que ya no está rodeando. Ah, ¿por qué se puso en negra a mi pantalla? No mames, güey. No mames, güey. Mira, que la pez. Ah, sí. ¿Viste cuánto disparamos a ese wey al mismo tiempo y ninguna bala le dio? ¿Viste? Está fácil de giro 2 segundos ¿Para qué? ¿Para qué? Para la extracción, bestia Estamos esperando extracción, carajo Ya me quedaron mal las experiencias wey con los cronómetros No mames, no chingues, está en normal el cabrón No, pues es que ese gusano sigue como era en cámara lenta No me acordaba de esa parte wey ¿Dónde vas, Carmine? ¡Muévete, Carmine! ¡Lo estoy cubriendo, sargento! ¡Ven aquí, ahora mismo! Novato, este no es el gran juego ¡Guárdate para los play-offs! ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! Está enorme esa puta Estoy bien, sargento ¡No puedo creer que lo hayamos conseguido! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No, pochido! Ah la mierda nos trago esa cosa, pero en cámara lenta nos trago wey. Si pues, todo el mundo se quedo hasta el piloto gritando como media hora de desanticipacion Ya ni los rechazos amigo, se quedan tanto tiempo ahí esperando el madraso wey. No, esta chingón ahí adentro del gusano amigo, mira. ¿Que onda Marios? Marios, joder. No, si ya mejor esta feo adentro del gusano amigo, me gustaba más la otra realidad wey. Si, para que me despiertan. Dime que no estamos donde creo que estamos, siento decírtelo no, pero si. Ahora hay que buscar a Carmine wey, no mames. No mames todo lo que traiga ese wey. No, esto es... El agro no se empacha. ¡Esto es genial! Estamos dentro de un gusano gigante. Entonces que es lo que tenemos que hacer en nombre de la COG? Vamos hombre, cortemos nuestra salida de esta cosa. No, primero lo matamos, y luego salimos de él. ¿Que? Ya decía yo que tenemos que matar a esta cosa. Es lo que esta unida en las ciudades, es nuestra oportunidad para detenerlo. ¿Y como diablos vamos a hacer eso? Rajándole el puto corazón. Vamos adelante. Para empezar tiene corazón esta madre wey. Ay wey, vamos. ¿Que fue eso? Te dije... Te dije que si se caigan, si van a dar un macorputazo wey. Pues se dieron unos madrazos wey en chingón wey. Estamparon la jeta ahí wey. Ay cabrón, con tus glitches. Y en desecho que no. Ya no glitches nada wey, que ya hay gente viendo el stream y te vas a quemar otra vez wey. Ah, no puedo. No mames que tiene muelas aquí adentro, que... What the fuck? ¿Ha visto el intestino aplasta cosas wey? No jodas. Eh, a ver. Es el intestino más extraño que ha visto en mi edad wey. Esto cada vez se pone mejor. Bien, manténgan mi ritmo. No se queden las atrás. La razón se puede tragar lo que sea wey. Manténgan el ritmo. Tu personaje es lo mismo. Manténgan el ritmo. Creo que me digirieron amigo. Ah que caray. Ah que caray. Ah que caray. Ah que caray. Yo tengo todos los Dragon Ball por ahí, Mario. No sé si están estrolleando o algo así, pero... Mira, mira, mira que madrazo se van a dar wey. Pues dártelo tú cabrón. Ah, tengo que entrar para el madrazo. Aunque ya no hubo madrazo. Creo que sí fue un glitch a esa madre wey. Creo que sí lo glitchaste. Porque hace rato se dieron un madrazo. Esto cada vez se pone mejor. Bien, manténgan mi ritmo. No se queden atrás. Manténgan mi ritmo, dice el Marcus Fenix. Es que se mate cabrón. Ay wey. No mames, ni cerca estaba wey. Cómo ca... Ay cabrón. Pero ni cerca estaba, amigo. Cómo carajos, no estaba cerca. Te metiste ahí. Son dos horizontales. Y luego vente y la cosa para hasta... Hasta la rulienta vertical wey. Es donde te metiste cabrón wey. Me voy a aventar así sin parar. Pase lo que pase. Me toca morir. Es que me toca morir. Esto cada vez se pone mejor. Bien, manténgan mi ritmo. No se queden atrás. No mierda, mató en ese burdito. Ihhh, me ha hecho la madre wey. No, ya rompí récord wey. ¿Te digirió? Salió madre wey. Wow. Creo que realmente esa caída sí fue un glitch wey. Ya no nos caímos. Ahora sí hay que cruzar bien wey. Varias veces pensé que me iban a matar y no. A ver. Esto cada vez se pone mejor. ¡Correle! Bien, manténgan mi ritmo. No se queden atrás. Veo que aplaste y ahí va. Es cabrón. Te va a aplastar, cabrón wey. ¿Y aquí cómo pasa? Pues igual no ves que no te aplastando hasta abajo, pues tienes que pasar corriendo. No te atores wey. No te atores wey. No te atores porque si te atoras en algún bordito o algo, levanta la cabeza y te aplastan wey. Ok. Lo que fue lo que me pasó que me choqué con una bardita y levantó la cabeza wey y valió mal. Y aquí es wey y ahí vienen. A ver. Ok. Creo que ya pasamos la peor parte. No sé a qué te refieres, Mario. No sé a qué te refieres con muchos canales, no sé. Por lo que sabemos, el corazón de esta cosa está a casi dos kilómetros de aquí. ¿Y cómo se supone que vamos a encontrarlo? Bert, cállate. Sigue buscando a Karman. Si nosotros lo conseguimos, quizás él también. Que la peor cosa, ¿qué? Tú, muévele, cabrón. Te van a apachurrar. Ay wey. No te preocupes por esos weyes. Esos weyes no nos va a apachurrar, son inmortales. ¿Crees que esto podría ser el corazón? No hay venas ni arterias. No, esto es otra cosa. Sí, pero qué. Hay algo allá adelante. Mierda, tiene parajetos intestinales. No hay venas. Creo que no se desparasita, wey. No le desparasitan ya. Ya veo. Ok, no hagas eso. Amigo. No. No pasa nada. ¿Qué es, wey? ¿Qué quieres que sepa, wey? ¿Qué es que soy biólogo de gusanos? ¿Qué carajo te ves? ¿Esperto de qué o qué? Ay, wey, ay, wey. ¿Qué son esas labres? Amigos. ¿Qué son esas? Ay, cabrón. ¿Qué son esas labres? Ah, la animación, viste. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya glitchaste el juego, te moriste y activaste la animación. What the fuck? ¿Qué pedo? What the fuck? Deja de glitchar el juego, cabrón. Ya ven, les digo que es el Lord de los glitches, wey. ¿Qué te dicen que estoy bromeando? Pero no. Es una broma de glitches, wey. Ojalá fuera mentira, wey. Yo soy Zeta, el anfitrión de este canal. El dueño del canal. El dueño del canal. Uy, 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 uy. ¿Crees que esto podría ser el corazón? ¿Y GamerTag? Eh, GamerTag, pues. Zeta, brother. Yo soy Zeta, el anfitrión. El dueño DM que llama Trevi. Estoy jugando por mi amigo Edgar. Y está el DM en la parte. Pero pues, hablo bien bajito el bot de emisiones. Nosotros lo oemos, nosotros lo van a oír ustedes. ¡Muere, bestia, muere! No, maldición, no. Oye, es que son estas madras wey, me acerque porque brillaban wey Soy de Guanatos, pero mejor conocido como Guadalajara, México Sargento, Carmine, estoy herido sargento No me digas, creo que tienes las tripas de fuera wey No me digas, mi mamá, dígales que los quiero Ya no tiene tripas wey Se comieron tanto al hueso wey, se le ve el hueso y no tiene tripas wey Lo contaminaron de algo verde ¿Qué? ¿Están bulliendo algo? ¡Corran, corran! Bueno, si pueden correr ¡Corran, corran! ¡Nos están bulliendo! ¡Nos van a bullir! ¡Mierda! ¡Esta maldita cosa puede comer! Yo soy de ladrón de quemar ahí por Garibaldi y Américas ¡Mierda! 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 ¡Sigamos! ¡Si este es el estomago! ¡El corazón y los pulmones! ¡Tienen que estar al otro lado! Meg Heilidos уже les抽en... ¡Queenda! ¡Combie,ib хороший! ¡Mierda! ¡Ay, no estás viendo esa cosa verde! Que se ve muy peligrosa wey No, yo creí que nada más era agua ahí escurriendo o algo, güey. ¿Cómo que agua, güey? Si eso tiene la pinta de ácido correosivo más no poder, cabrón. Fincha de ácido a cago y ahí vas. Para mí eso no es ácido. Para mí eso no es ácido. Boquilla de ácido, ahí te dice, güey. Boquilla de ácido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! Sí, dice boquilla de ácido, pero... ¡Correle tú, boquilla de ácido, cabrón! ¿Pero qué está digeriendo, güey? ¡Aquí no me gusta! ¡Mierda, ya ves! ¡Ah! Diego, te estás deshaciendo. Vale, güey. Por tu culpa, güey. Ahora por mi culpa. Entonces, ¿por quién más que por la mía, cabrón? Por lento, no podía correr. No, vámonos por abajo, güey. Yo creo que es más seguro. Tú vete por abajo, güey. No hay nada aquí abajo. De hecho, no más tienes que disparar a la cosa verde, güey. No hay nada aquí abajo. No hay nada aquí abajo. De hecho, no más tienes que disparar a la cosa verde, güey. Déjame pasar, cabrón. Yo no tengo pesadillas. Pero sí que voy a ver esta mierda cuando duerma. Mierda, casi me quema, güey. Casi me quema, güey. No hay nada. No hay nada. Esa es cabrón. No hay nada. No hay nada. Sí, no hay nada. No hay nada. No hay nada que hacer. No hay nada. Yo no te estoy deteniendo No, nomás es que hay parado de que es lo mismo, no dejaron pasar ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? ¿Estás viendo el ácido? ¡No mames! ¿Qué pedo? ¡Es ácido ahí donde estás parado, cabrón! Yo quiero una alberquita No quiero una alberquita, güey, no sé por aquí donde vamos, güey Mira, para empezar, yo vi esa cosa de metal, le digo Si ese ácido no... si esa cosa no derrite esa cosa, entonces no es su ácido Si esa cosa no derrite esa, cállate, cabrón, tu chingos, lo que chingos, güey Mírala, mírala, mírala No es troll el Edgar, Mario, es bien, no, pu Este lugar huele a culo, hermano Ay, a culo? Más bien huele a mierda podrida Que viene respetando lo mismo Este lugar es tóxico Amigo, ya me perdí, güey Te vas por donde no hay luz, cabrón, güey Amigo, ¿dónde estás? Todo está oscuro Ah, ya te vi, güey, ya te vi, ya te vi, ya le puse esa cosa No me saqué a doler acá, bueno, ya dijeron que huele, pero... Viento donde esté más iluminado, ya sabes que siente que hayan los programadores en los juegos O diseñadores de niveles No hay salida No hay salida Debí haber traído un casco Ay, mira, encontré la salida ¿No creen que le estamos cazando úlceras al pobre gusano, güey? Uy, no úlceras, pobre, güey Entonces, ¿dónde estamos ahora? Este papel es tan grave, güey Hay que salvar a la naturaleza, amigo O al menos el equivalente a un esternón en este gusano gigante Sí Entonces el corazón debe estar cerca, ¿no? Eso espero Ah, qué caray, Mario, ah, qué caray Ah, ah, ah Esperen, escuchen ¿Eso es un latido? Sí, y el final de esta locura Yo creo que han de quedar bien traumados estos cabrones Puede ser Bienvenidos al corazón Muere, muere, muere Mejor que hacen, mejor le voy a cortar la salta Yo creo que en total ¿Ah, sí? ¿Y cómo cortas las de allá arriba? Ah, bueno, ahí A ver, dígame, ¿cómo cortas las de allá arriba? No importa Ya cortaste las principales Estas se me quedan necróticas Y ya, deja de estar... ...fobia, no Vamos, estamos literalmente bañados Menos mal que ha pasado Cortemos nuestra salida de esta cosa Buen trabajo, Delta Un gusano muerto Yo no veo que esté muerto, güey A 1 y 2 ¡Mierda! Ya sabemos qué hacer Es un... Un corte... Con... El blaster... Nada y nada ¡Qué listo, Bird! ¡Lo tenemos! ¡Qué listo, Bobado! ¡Pues tío, era ilógico que con un corazón chiquito se mantenía este gusanote, güey! ¿Quién sabe? A lo mejor era un corazón poderoso Y estamos todos los robos Te dije, güey, que estamos bañados de sangre ¿No me creías? El mínimo son 3, güey ¡¿Sí?! ¡No me creías ser más! ¡Ahí va! Ok, una vez más Ahora es que el gusano de Stark Se encogió el corazón, visto ¡Hijo de Puta! ¿¿Otro relativo? de code, güey. No importa, acabaremos con todos. Cada vez vamos más rápido. Podemos matar esta cosa. Son tres, güey. Primero dijiste tres, güey. ¿Cuál era cuatro? O tal vez este último ya esté más grande, güey. Puede ser. ¿Qué más de las armas a todos son salvió los, güey? No sé, pero hay que irnos a matar. Sí, este tiene un principal, güey. No sé qué te refieres, güey. Ok, ya voy por la de la izquierda. Se tiñe de rojo antes de que corte la sierra, güey. Como que hay que... Hay que cortar, cabrón. Se te han perdido. Destrozado. ¿Qué onda de ver? A ver si te oye, dejen. Te va a escuchar. Hola. No sé por qué... Veo ese gusano. Y me acuerdo de... ...del panteón de Resident Evil 3, güey. Donde no hay asco de mi gusano, güey. No, güey. No mames. Cortamos el gusano, güey. No hay asco de mi gusano, güey. Y lo hay. No hay asco de mi gusano, güey. No hay asco de mi gusano, güey. Sí que tenía tomate, güey. Pero ahora se ve más chido su camuflaje, ¿no, güey? ¿Se ve? Cuidado ahí abajo, Delta. Se acerca un centauro. ¿Qué onda, champú? Y le hacen como el noob de Battlefield Friends, ¿no? Deja caer el paquete en ellos, güey. Solicite una recogida, no un lanzamiento. Delta, aquí el mando. Tiene nuevas órdenes, Phoenix. La operación tormenta de la Otonada continúa, pero no tenemos suficientes datos sobre la fortaleza de los Locus. Tenemos que localizar con exactitud el corazón de la Otonada y acabar con su líder. El presidente Prescott acaba de desclasificar un informe que indica que hay un puesto avanzado de la COG desmantelado cerca de aquí. Me han dicho que nos dará información sobre la ubicación de la fortaleza de los Locus y, posiblemente, también más datos sobre la reina de los Locus. Usted y Delta deben comprobarlo lo antes posible e informar de sus descubrimientos... Disculpe, señor. ¿Pero cómo diablos es que lo acaban de desclasificar? ¿Y qué es eso de una reina de los Locus? Cada cosa se sabe a su tiempo, sargento. Son órdenes directas del presidente. Tiene una misión. Así que en marcha. ¡Mando fuera! ¿A alguien más se le disparó el detector de mentiras? Marcus, esta mierda suena muy mal. Ni siquiera Hoffman conocía este lugar. No tenemos opción. Esta operación es nuestro último cartucho. ¡Adelante! ¡Yo conduzco! ¡Ay, yo conduzco! ¿Qué carajos vas a conducir tú, no? ¡Ni madres! ¡Qué esperamos! ¡jsatán! ¡Espero que nadie crea en fantasmas! ¡Espero que nadie crea en fantasmas! En esta época, Burt, ya no me extraña nada. Los mantendremos informados. No lo bajes eso, es un bondito, güey. Pues el Edgar le vas a dar el curso azul, ¿no? Ajá. El D.V. es el que le va a la médica, yo ni ver el jugador. ¡Aguilas! ¡A ganar! Ay, cabrón. ¿Cómo ves si te despiertas, güey? Nada más de que te lo echaste con un monstruo, amigo. ¿Por qué construían aquí una base? ¿Y qué estamos buscando nosotros? No estoy seguro. ¿Alguien escuchó lo que dijo? Ven al el día de hoy, güey. ¿Te oyes, güey? ¡Ah, maldición! O sea, de verdad, güey, no te escuchas, güey. Los hermanos no me escucharán hoy. Allá arriba hay algo. ¿Qué fue eso? Desgraciados, quizás. No lo sé. Por aquí hay muchos tejados y espacios abiertos. Cuidado con los francotiradores. No mames, ¿todavía se ve aquí el gusano? ¿Es el gusano esa madre? Ah, no. O sí. ¿Qué cosa? Nada, nada. ¿Estás alucinando, güey? ¿Ah? Este lugar no se ve como un puesto de avanzada. Parece más un almacén. Probablemente es una fachada. Es obvio que aquí han estado escondiendo algo. Sí, ¿pero qué? Pronto lo averiguaremos. ¿Cuántas veces te tengo que decir cuando te quedes parado en el marco de una puerta? Maldición. Es como si hubieran estado algunos superiores. Al menos que no entres, güey, pero si estaba aquí en la orilla. Este lugar es un asco. ¿Y tú? ¿Cuál pinche orilla, güey? Estamos aquí así, güey. ¿Cómo quieres que entre? No, güey. Estaba aquí así, mira. No, qué chiste, güey. Estaba aquí así. Estabas ahí en medio, güey. En medio no dejas pasar. Así estaba, güey. Ni que subiéramos tan chonchas para no entrar en la misma puerta, güey. Sí, que más estorbas, cabrón. Vete por la derecha. Oye, para estos güeyes todo lo ve a la mierda, ¿no? Está claro que las tuberías no funcionan. Creo que ya se les quedó impregnado, güey, el olor. Creo que sí. Delta, ¿me recibes? Delta, aquí el mando. ¿Tienen algo nuevo que reportar? No, estamos intentando contactar a Control. Control está desconectada por ahora, Delta. Se comunicarán directamente con el mando. Manténganos informados. Cambio. Recibido. Delta fuera. Estamos jodidos. Aquí hay algo que vuelve, amigo. No me digas. Aquí huele a mierda, amigo. Mierda, huele a mierda, mierda. Como mierda. ¿Qué onda, Jesús? ¿Qué cuentas? Ok, ya activé algo, amigo. Bienvenidos al depósito de Jameson. Para entrar se necesita la identificación correcta. No hablas en serio. Lo siento. Pero para entrar se necesita la identificación correcta. ¿Te parece el güey? Nada más que no está en una... como en un brazo. Gigante. ¿Tú viste esta serie de los Power Rangers? Olvídalo ya. Vamos a tener que volar esta cosa. ¿Por eso? ¿Es que no hay donde apareció Storm? Sí. ¿Dónde salía el robot? Dice que tenía como cabezas de ovni, güey. No, cabezas de ovni, cabrón. Encontraron dinosaurios y los E5 se fusionaban en uno más grande. Ándale. Todavía me tocó, güey, o sea. Mantente alerta. Y te digo, porque en el Kinder me ponía a jugar a eso, güey. Y me acuerdo que me golpeaban, güey. Y luego no se aguantaban. Porque como me golpeaban, yo los golpeaba más fuerte, güey. Y entonces desde el Kinder nunca pasé de la... De la dirección, güey. ¿Qué onda Killer Jun? ¿Qué onda? ¿Qué onda Killer Jun? ¿Dónde están ustedes, güey? ¿Crees que aún funcione? No sé, güey. Me perdiste, creo que estoy en una habitación atrás de ti. No, estás ahí arriba, güey. Ya estoy abajo, güey. Ya estoy con este Jack. Yo... Ah, ¿qué acabó? ¿Qué hiciste? Sí, mira, estoy fan. Ya se perdió. Me gustó que estoy en una habitación o dos atrás de ti. Dices que no. Ya, jale una palanca aquí, amigo. ¿A qué equipo le voy? ¿De qué, mi buen, este... Jesús? No, no es un problema de energía, sino de autorización. Volvamos al Centauro. CrepNec99, ¿qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Dónde te metiste, güey? Ok, ya te veo otra vez. ¿Dónde estás, güey? Sí. Vamos a buscar y destruir, güey. ¿Quieres poder buscar y destruir? Sí. Sí, te sacaron. Espera, te dejo invitar. Te saliste, güey. Vecer mis clases de quimiotico para hacer tricidad. ¿Es imaginación o no escucho a nadie, güey? Sí, escucho a todos bien bajitos. Sí, es imaginación. ¡Hora de subir en frente! ¡Ay, tengo unas llamas, amigo! ¡Quítate, cabrón! ¡Quítate, cabrón! ¡Quítate! 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 Te preguntan de quién es la respiración de Kunkweb! ¿Qué pasó? ¡Quítate! ¡Quítate! Te preguntan de quién es la respiración de monstruo. De monstruo? De otra monstruo CR, no sé. Amigo, estoy haciendo una masacre aquí. Me deberían de dar un logrito por eso. No mames, dice cuántos mataques seguidos. Uy, güey, están en peor caca. ¡Aaah! ¡Te lo gané! Vamos a seguir, hace mucho charlos, güey. Este Jack, nada más aparece de salvarle cuando lo quiere, güey. Sí, pues, en vez de combatir, se dice... ¡Ah! ¡Combate! ¡Adiós! El mole poblano está muy bueno, Rich. ¿A poco no, Jesús? Tú que eres de allá. Pregúntale a algo, cago. Ya no tiene apéndice de chance, ya no puede aclarar el mole. ¿Qué tal, paesido? Tenemos que burlar una especie de puerta de seguridad. ¿Qué sabe qué onda con el mole? ¿Quieres decir que las galletitas comen mole, güey? Exactamente. Todo listo, Marcus. Procura sacar tu culo del rayo de explosión y hagas lo que hagas. No tires esa cosa al suelo. La tengo, ya te diremos cómo va el asunto. Ah, lo sabremos. Ok, no tirar eso al suelo. ¿Qué pasaría si se me resbalara, güey? ¿Qué pasaría si la dejas caer? No, güey. Ay, mira tu brazo, amigo. Espérate que ya estáis. Si no, me lo estás rompiendo, cabrón. Ahí vas, cabrón. Ahí vas, cabrón. Ahí vas, cabrón. Ahí vas, cabrón. Espera, no mames. Por suerte tienen esteroides esos cabrones, güey. Yo creo que sí. ¿Dónde vas? No sé. Te estoy siguiendo, güey. Déjale presionarlo. LV. Lleva la carga explosiva a la puerta protegida. Ok. Por acá. ¿Estás dando cuentas de decirlo? Por acá, cabrón. Por acá, cabrón. Por acá, cabrón. Por acá, cabrón. Por acá, güey. A ver, güey. A ver, güey. Por acá. Para allá iba, güey. Pues sí. Es para acá, amigo. Ay, cabrón. ¿Por qué jalas más tú, güey? Para acá, güey. Mi brazo, cabrón. Para acá, güey. Para acá. Por acá. Por donde está la rampa esa. Andale. De ese montacar. Por acá derecho, cabrón. Ay, ya vi, güey. ¿De verdad? ¿Dónde va? Ay, métete para allá. ¿Dónde va? Amanza, mijo. Se te va a quebrar el brazo. Andale, cabrón. No vamos a estar aquí toda la péndiga misión. Pero tú no caminas, güey. Pues tú hace que no estás caminando. No. Jack, ve qué puedes hacer. Cabrón, otra vez. Ay. Desgraciados. Dej. Ya sabes qué hacer, Jack. Ya sabes qué hacer, Jack. La puerta está sellada. Ya sabes qué hacer, Jack. Y el Jack se desaparece, güey. Piu. Y valió madre. Bien. Ay, cabrón. Lo estás haciendo que leemos la espalda a los enemigos, bestia. Amigo, pues no te muevas. Mira ese güey quedó operado, güey. Espérate. Ya lo glitchaste, güey. No te muevas. Camínale, pues. Para allá, amigo. Para allá. Por eso, estúpido. Camínale para allá. No pasas el stick hacia adelante. Maldición. Por allá, derecho. Ahí está la puerta. Oigan. Atrás de nosotros hay en pisada, güey. Oigan, hasta aquí yo cubro la otra lado. Amigos, mi brazo se va a romper, güey. Cabrón, muevele. Camínale derecho. Así que no estás. ¡Muevele! Llega hasta el final, ándale. Llega hasta el final, ándale. Ándale, ándale. Maldita sea con tu vida, cabrón. Vamos a arreglarse, güey. Camina, camina. 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 Esa madre no hace lo que quiere, güey. Vente para acá, cabrón, güey. Jajaja. Jajaja. Cómo se acordó correr, güey. A tu caso concedido. Gracias. Sigamos. Agradecele a Bert. Hizo un buen trabajo. Esto sí que es un lugar totalmente diferente. Bienvenidos a la instalación de Investigaciones Nueva Esperanza. Soy Niles. Por favor. Pídanme ayuda si la necesitan. ¿Eso es una grabación? Creo que sí. En realidad, no soy solo una grabación. ¿Qué? Por favor, entren. Les contaré más cosas sobre la instalación. ¿Ok? Parece una especie de refugio. O un internado. Hermano, este lugar me da mala espina. Les aseguro que nuestra instalación mantiene los estándares más altos posibles. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Los mods están descansando. Yo estoy jugando con un mod. Mando, aquí Delta. ¿Me recibes? Recibido, Delta. ¿Qué me tienen? Estamos en la instalación, pero aquí hay unas cuantas sorpresas. Y no creo que esté abandonada. Debería estar vacía, Delta. ¿Qué es lo que ven? Más que ver, oímos. Parece que hay un tipo controlando los sistemas de seguridad. Esos tiros. Es insoportable. Parece que lo tienen bajo control, Delta. Manténgannos informados. Mando afuera. Estoy lloriqueando, cabrón. ¿A qué va la escopeta? La escopeta tengo. No ha soltado el sniper de mi cabrón. Oh, aquí hay una escopeta si quieres. Me gusta. El quiere jugar con la escopeta. No era el boca, güey. Más escucho... ...que susurra el DB. ¿Sabe qué? El tiene más copeta. El quiere... El quiere... El quiere tener el sniper, güey. Memoria del goka. Aquí tiene algo ahí. Estuación. Como ven, en Nueva Esperanza mantendrón. Sabía que el mamá se iba a hablar para echar veneno al cabrón. Ya, te hace falta echar veneno al cabrón. Sistema de seguridad. Me gusta, interesante, interesante. Este tipo está muy bien. Sistema de seguridad desactivado. Estamos muy orgullosos de la limpieza de nuestra instalación. La suciedad no se tolera. Gracias por ayudarnos a mantener nuestros excelentes estándares. Si esto te parece excelente, necesitas elevar tus estándares. Una torreta allá enfrente, ¿ya lo viste? ¡Torreza una lucecita! ¡No, no, no! ¡Torreza una lucecita! ¡Torreza enfrente, estúpido! ¡Ayúdanos, amigo! ¡Revive! ¡Amigo, ayúdanos! ¡Muévete para un lado, muévete para un lado! Ok, ya. ¡Cabrón, güey! ¡Te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! Yo creí que era una serie de estilo lamparita o algo así. Durante su estancia en nuestras instalaciones, infórmenos si hay algo que no cumpla con nosotros en su estancia. Desactivado. ¡Ya primero! ¡Qué nueva esperanza! Nuestro objetivo es complacerlos, ¿sí? ¡Sin duda! Dosat, ¿y ese quien es? ¡Todo lo que te recuerde a otras cosas es mero coincidencial! No le va a recordar Sí, pero este güey lo está jugando Ahorita apenas La verdad es que este güey nunca jugó los Gears en su momento A la mierda, ¿cómo que ve? No me estás aliento la torreta Pero recuerden que no me tenía No te muevas ¿Vuelve? ¿De qué para acá? Aquí, no te pase nada ¿Aquí dónde estoy yo? Aquí, aquí ¿A qué te estoy diciendo? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ah, obvio, este qué pico, güey Qué suertudo, güey Hay otra luz allá, ¿ya la viste? Acá adelante, hay otra luz Allá donde vas a cruzar Aaaaah ¿Verdad que sí? Aaaaah Ya vine, ya vine Ya vine Sistema de seguridad Más del amigo Matore Ahí está No, bueno, güey ¿No viste el interruptor para apagar esa madre? Jajajaja No, no ¿Había uno? Jajajaja Jajaja 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 No, 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 no. Chile, Chile. Estamos muy orgullosos de nuestra inhalación. Era serruchando al lado de una de esas madrugues. Ahí está amigo amigo yo. Jajaja. Ya puedes pasar. Tío, la que está ahí en la enfrente de la quinceava zona, Mario. La uno. Sistema de seguridad desactivado. No, 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 no. Acabamos de chiste local. Chiste local. Chiste local. Chiste local. Chiste local. Chiste local. La investigación era la científica la base de toda sociedad civilizada. Sí, vamos. Sin ella, seríamos salvados. Sistema de seguridad desactivado. Ah, ¿viste? Tú a cuál fuiste, mi buen mandio. Gol prepa, aquí. El que sigue. ¡Vamos! ¿Qué pues, Edgar? ¿Tenía que ibas? ¿O no desactivaste nada, güey? No, esa madre no tenía interruptor para desactivar, güey. Tiene que tener como chicas, güey. No, búscalo. A menos que cuando desactive el otro cuarto, se activaron estos. Puede ser, quién sabe. No, hombre, ya quedamos. ¿Aquí me tenían a los prisioneros de guerra? ¿De las guerras del péndulo? Lo dudo. Este sitio está pensado para que no entre nadie. O salga alguien, güey. También. Si no pueden entrar, les va a costar trabajo salir. Durante su estancia en nuestras instalaciones, infórmenos si hay algo que no cumpla con nuestros estándares. En Nueva Esperanza, nuestro objetivo es complacerlos. ¿Sí? No, me recuerda ese güey hablando. La parte de cuando entras al laboratorio, güey. En la de... En la de portal log, güey. ¡Refuerzos enemigos! Si usted está inscrito en el programa de combinación de ADN de Martin Religiosa, se suspendieron todos estos experimentos. Así que, no se sienta mal, pero si quiere, puede unirse ahora al programa de exterminar hombres, mantelos liguosa. Ándale, güey. Así que, agarra su rifle y póngase a exterminar. No, pues chingón, güey. Se pasan delante, güey. Cuídate, Mario, cuídate. Qué bueno que te diste una vuelta aquí en el stream. Que descanses y estás bien. Ahorita que vi esta florecita, amigo, ¿me lo dices? Me acordé en Battlefield, güey, que... Que todos partiéndose el queso, güey, y nosotros viendo la plantita de... Vamos a ver el contraplantado, ¿no? Así es. Cuídate, Mario, que estés bien. Cuídate, paisano. Muchas gracias por el follow. ¿Quién se llama el detectivo? Ok. Ok. Ok, Dom, prepárate. Está claro que la copp no quería quedar bien aquí. Tanta seguridad no es sana. No. A ver. Ma, te aseguro que nuestro concepto de seguridad es muy sano. Después de todo, es uno de los pilares de nuestra sociedad. Así es, la memoria del Edgar funciona selectivamente. Solo se acuerda de bobadas, ¿no? De la importante. Digo, ¿y los dos no pudimos ir por el mismo camino o qué? Tenían montada una verdadera casa de la risa allá abajo, ¿no? Es que tenemos que aprimir este botón a... Ahí está. ¿Ya? No lo aprimí esa misma. Una, dos, tres. Ok, ok, va. Ya se abrió, güey. Mierda. Definitivamente no hay prisioneros de guerra. ¿Qué son estas cosas? Una especie de tanques criogénicos. ¿Pero qué contienen? No son desgraciados. Alguna de esas madres montadas, ¿no? No puedo creer que tengas acceso a esta parte de la instalación. Ok. Seguro que quieres volver a pasar por esa rutina. Cuérate, Rich. Gracias por haberte dado una vuelta en el stream. Que descansa, cuídate mucho. Te lo aseguro. Después de todo, no necesitamos tenerlos corriendo de una terminal a otra aleatoriamente. ¿Verdad? Mando, aquí Delta. Adiós, Killer John. Mario, no te conocí. Creo que no fuiste tan famoso. No llegaste hasta donde andaba yo. Quizás en alguna de estas terminales haya información sobre este lugar. Y sobre dónde mierda está la fortaleza de los Locust. Les advierto. Que son sistemas de seguridad de última tecnología que no se pueden burnar. A menos que tengas un explosivo. Tenemos que conseguir esa información. Puede que sea. Todo en esta vida se arregla con explosivos, güey. O palancas. O palancas. Explosivos o palancas. Ok, que activé, güey. Que sé. Active algo, pero siento que va a ser malo, güey. Posiblemente así es. Eso es lo que siempre dicen. En este caso, lo estamos haciendo de verdad. O al menos estamos poniendo todo de nuestra parte. ¿Qué es esto? Parece la voz de Niles. Aunque menos loco. El viaje al Monte Cabar no será fácil de ningún modo. Nos tendremos que mover por la noche. Entre la nieve. Y el presidente Monroe ni siquiera autorizará el uso de sus vehículos para transportar a los sujetos. ¿Sujetos? ¿De quién está hablando? No lo sé. Dejaré un sistema de seguridad semisensible para proteger la instalación. No me gustaría que alguien perturbara el descanso de los Ayers. Y a todos nos gustaría tener la oportunidad de estudiarlos a medida que crecen. Me da un poco de vergüenza admitir que el sistema de seguridad está basado en mi personalidad. Pero muchas... Jack, ¿qué acaba de pasar? No sé, pistochini. Y si me sigues en Twitter, Twitter te avisa con Benicio de la instalación. Si le pones como favorito, te avisan que no tengas el Twitter abierto. Ahora no me la salió. Ahora parece que han despertado a los Ayers. Eso podría ser muy problemático. Digo, porque así se conoces tu stream. Si me le haces el stream, te diga. ¿Qué onda, Killer John? Este... Otra vez se avisa la aplicación. Ya viste al Edgar, si le pones en favoritos, este... Te avisan que tengas el Skype cerrado. Ok, estos males se están despertando. ¿Aquí qué? Te dije que no era bueno bajar esa palanca. Ya viste. ¿Dónde estás, güey? Bajé, hay una puerta. Ah, pues ya te quedaste ahí, güey, porque yo estoy arriba, güey. ¿Qué tenemos que hay ahí adentro? Podrían estar contaminados o algo peor. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¡Cuidado! Ah, sí, ¿por qué me transportaron? No, no puedo. No tengo la transportación. ¿Qué carajo de las cosas? Yo estaba bien arriba, güey. Más seguro que acá. Uy, el coche. Muévete, muévete. Déjamelo, déjamelo, déjamelo. No. Yo no chingo, güey. ¿Te los dejo todos? Dale, el simón, güey. No hagas nada. No solo esquívalos, güey. No lo puedes. ¡Mueran, moran! ¿Qué fue? Que no te sigan. ¡Ay! ¡Joder, esposito! Uno por abajo y otro por arriba. ¡Joder! Por más mal que se escuche esto, güey. ¡Para qué, güey! Tú eres lógic porque escuchas no sos mal. Aquí es demasiada perversión. ¡Para mí me está la mano, güey! Demasiada perversión. ¡Para mí me está la mano, güey! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Para mí me está la canestad! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 a ver tipo rudon les pregunto ¿existe otra forma de proteger nuestro futuro? es una cultura sin esperanza una vergüenza 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 viene siguiendo rey a cabrón como lo agarra por el principal la vez no te puedo saber mira se ruche a uno y ya que lo vayas a matar lo se ruche yo para que veas como se ruche a live y sale san si yo lo he visto ah ya no salió la paz acá acá ven acá ven acá aquí viene aquí viene otra otro otro mira viste El aire también sangra mi tío Dale, 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 dale un chingo de veces Presionale ala Ala, maldición Ahí se levantan las rejes y se pone una cortina de acero ahí toda Definitivamente no vamos a volver a entrar ahí Supongo que si pudiera desactivarlo, se acabaría Busca un interruptor o una fuente de alimentación, este sistema se vuelve una vez más loco ¿Qué escucharemos? Ernesto, nueve, siete, ocho, ¿qué onda? Tormenta de granizo asesino ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó aquí ya? ¿Qué onda? ¿A qué me invitases al grupo, güey? No, vuelvan al Centauro, creo que ya tenemos lo que necesitamos Estoy jugando en un juego, güey Nada bueno para mis expectativas de vida A respuesta, ahí te ven Bueno, buscan una maldita salida Adiós, Ernesto, nueve, siete, ocho Otro punto de control a toda Acabamos de atravesar la pared Ah, ok, niña Parece que había atravesado la pared A este güey no le explota el tanque de... O sea, tiene una... ¿Qué es el teléfono? Nooo Ya se me dio esto de... 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 Ahí viene un piromaneaco, güey Aaaaah Aaaaah Mierda, me exploté ¿Qué carajos pasó ahí? Esploté, güey ¿Y por qué explotaste? Me entendieron mucho Me entendieron mucho ¿No viste que estaba... Pero por qué chicos explotaste? Porque soy un alien, güey Estuvo raro eso, porque... Me quedé en medio de las dos flamas, güey Y de repente como que se sobrecalentó, güey ¡Pum! Explotó, güey ¿Qué carajos están haciendo aquí los locos? Adiós Ah... Full! Nooo! Guio de mirái Huay, como se vio de lanzallamas? Aquí hay balas, aqui van las minas de la lanthor ¡Que hay otro! ¡Tengo otro! Más derecha Lo bueno es que ya no saludo a esos luchos que cantan Y reviven a los dos ¡Torreta! ¡Torreta! ¡Amigo! 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 ¡No te para atrás! ¡No te para atrás! ¡Tambas que puedas! Y te revivo a todo una tira Pero estás bien ¡No te para atrás! ¡No te para atrás! ¡La torreta! ¿Cómo carasos quieren? Como te dije ahí está la torreta. ¡Aquí hay una puerta! ¡Por este lado! ¡Mira! ¡Aaah! ¡No sé cómo pasé! ¡Mira! ¡Ya le destruí esta ingresa! ¡No me mierda! ¡Y duele! ¡No me mierda! ¿Cómo te pasaste por allá, güey? ¡Que había una puerta, cabrón! ¡Tení como veinte veces que hay una puerta! ¡Por aquel lado! ¡Ya te afirme! ¡Hay una puerta a este lado! Y me fui y ahí estaba la puerta DC Ve lo que hice ahorita ¡Ay, cabrón! ¡Explosante! A ver si ahora usan la patita estos güeyes. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Creo que te cayeron un montón de cristales encima, ¿no? Creo que hay un domo arriba de ti y te cayeron todos los cristales, por eso, 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 por eso. ¿Ya viste? Sí, es eso, güey, te salteo también cuando las ve caer y sí, güey, con esas madres, güey, ¿ya ves? Ok, entonces... Ya está confirmado, no hay que estar ahí en medio cuando se rompa esa madre porque nos rompen la madre, ¿ves? Ya sabes cómo lo hizo explotar, güey. ¿Cómo lo hizo explotar? ¿Y qué? ¿Yo no dispare nada o qué? Mira ahí tu domo, güey. No, es que fue la granada que lancé, güey, ya vi, güey. Sí, y tornó hasta el güey de lanzallamas y explotaron los dos. No, no me explico. Había un güey con lanzallamas, si estoy seguro. Adiós, quiero yo. Pues hay un domo gigante alrededor de nuestro mundo, güey, porque mira, güey, aquí. Ok, será entonces lluvia granizo asesino, güey. No lo lograremos, granizo. Contigo, güey, a menos que haya un... Acaba de decir granizo. Es granizo asesino, güey. Vamos a cruzar hasta allá, güey. No lo vamos a lograr, señor. Acá. A la mierda, este pinche granizo filoso, güey. Ok, la cobertura en juego, que no hay nada, güey, ¿por qué nos trajiste para acá? Ah, que incoleccionable, mira. Ay, cabrón, casi me pones pausa con esa madre. Al borde, estuve de salir. Y la nota y pensumiento me ayudan a darme de granizo asesino. A ver, dale otra vez. No, espérame, acá yo acá. No, espérame. ¿Aquí hace dónde, güey? No, acá hay munición. Acá, mira, a ver. ¿Tienes munición tú? Yo estoy lleno, casi, me agarro. No, yo ya no tengo, ahora sí. Ay, primera vez que digo eso, güey. Sí, me acuerdo, primera vez. Ok, ok, entonces, mira. A ver, yo primero. Ay, júdeme, cabrón. Yo primero le pones pausa. ¡Me matan! ¡Me tiraron! Estoy güey ahí, ahí, en medio. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No te pongas a luchar con la tierra! ¡Amigo! ¡Me matan! ¡No era! ¡Cúbrete, güey! ¡Cabrón tan, güey! Me saboteaste bien chido todo ahí, güey. ¡No mames! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¡No me cae una granada adentro! ¡Cabrón! Pero amigo, ya no tenía tiempo que trollear más, güey. Nadie me proponía trollear, güey, porque trolleas a mi cabrón. ¡Lasando granada! ¡Fallaste! ¿Cómo que fallé? No, él dice que... ¡En tu cara! ...fayó al... ¡No! Se lo disparó. ¡No! Aquí al lado tiene de rota, güey. Es lo más que me maté, güey. ¿Qué onda, aquí? ¡Ahí! Güey, está bien. ¡Duro el borrón, güey! ¡Porque entrega esa p***! ¡No te levantes! Dos balas con... ...sabe que... ...recarga activa. Oye wey, pero p*** de granizo raro wey, parecen cristales. Eh, pues se quedan cristales wey, más granizos encima. Aquí viene el rojo. Creemos que es el demon wey. Sí pues. ¡En los sacos de arena! De clipe no se escucha nada. ¡Cierra ese agujero! No lo agujero, está. Ok, por acá Edgar. Ah, p*** de patrón, ya le hice. ¡Mierda! Entonces ahora sí, ya nos encerraron. No, ya. No, bueno, así que... A ver, por aquí, por aquí. Ah, ya vi el estúpido agujero. ¡Mierda! Sí lo ves, el hújo verde no será de primer. ¿Qué te dices? Sí, pero no llegó mi granada con esa mía. ¡Ah! Me quedo mal ahora sí, amigo. La primera vez en todo el juego, güey. Ok, tenemos que avanzar, güey. Pero creo que podemos avanzar sin que... Nos deben avanzar. ¿Es por acá, no? Por acá, güey, por acá. Por acá, mira. Sí. Por lo menos ya los matamos, güey. Sin misiones. Aquí hay balas del Sniper, del Lanter. Del Lanter lo voy a parar yo porque no tengo balas. Ya. 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 ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¿Y para qué las abres? Para taparnos, güey. Ya nos estamos tapando las puertas, güey. No, del granito no, güey. No, del granito no, güey. No, del granito no, güey. No hay salida. No hay salida. No hay salida. Ah, creo que hice explotar algo. Ah, pero luego... ¿A dónde vamos, güey? Y sigue en el... Ok, para acá. Por acá. Por allá. Por el gordito. Esta p**a tormenta no para. ¡Voy! Era el vagón, amigo. Aquí hay balas, güey, y así al polvo. Ok, déjame ver. No, pues yo también. Casi también. A lo mejor los guardamos. No sé, Jesús, si hay chance, a lo mejor no creo, güey. Pero si hay chance, mañana jugamos, Jesús. Vamos a empezar a mover, güey. Vamos con un boomer. Los boomers mueren más rápido, ¿no? Ya, amigo. Yo cubro aquí atrás, güey. Yo cubro de este lado. Ok. Buena cobertura, güey. Buena cobertura. Buena cobertura. Muevete, güey. Muevete, muevete, muevete. Muevete, muevete, muevete. ¿Escalera? No, yo lo enseñaré. Casi, ¿verdad? BERT ¿Cuál es tu estado? Mierda, casi me agarró la voz en la cabeza, que a punto de cruzar. ¿Dónde vas a estar? ¡Salgamos! ¡Ay, vas, cabrón! ¿Para dónde? Te vas a aguantar. ¡Aquí vienen! Ya no tengo granada. Sí, a ver si este llega, güey. ¡Ay, sí llegó, güey! ¡Claro que sí! ¡Cuídate, Jesús! ¡A mí me mataré, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuídate, Jesús! No has podido dar una vuelta al stream. Que estés bien, cuídate. ¡Cuídate! ¡Sin necesidad de que me trolees, güey! ¡Tú te troleas, cabrón, güey! ¡No mames! 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 ¡Nós mames! a cruzar y no valer ay siguiendo arrastrando para meterte más para allá ahora más me quedan 20 minutos a ver si alcanzamos a terminar esta parte tenemos un agujero de larvas a ver si hay un agujero de larvas a ver si hay un agujero de larvas no pero si hay un agujero de larvas en las barreras está cabrón la venta a volar cierra ese agujero tenemos un agujero de larvas que chingados es eso wey que madre es eso wey acaso son de ese wey gigante de recién nivel 5 wey a ver si hay un agujero de larvas hay un agujero de larvas con el clima wey si justo a tiempo evitamos la tormenta de granizo como sacas el escudo déjalo apretado el at tienes equipado el escudo no pero es que salia la lluvia y de repente agarralo agarralo es que me linchaste un otro escudo wey desapareció es que me linchaste un otro escudo wey desapareció es que lo suelta wey no cambies de arma tenemos un agujero de larvas detrás de las barreras si 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 muere no 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 buen lanzamiento no 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 es todo lo que tienes no 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 cabrón venía arrastrando se y casi lo agarro ee querén esta pujando yo lo buees con el piso y ya casi lo agarro wey de arven use escudo de carne Ahí vas, no puedo. Puro que pude zapatilla me voy. Ah, estoy bien. Claro, si no nos estuviera cagando aquí para el enfambre de Revers. Esta madre es que... Arreglalo, los contendremos. Cúbrete, acá hay balas. Un poco buena suerte. O sea, si matas al genete sigue vivo la cosa, pero si matas al modus, se mueren. Sí, y el artillero, güey. ¡Corre yo, que gusto! No, no pueden huir más lento porque... No, con demasiados terroristas. Eso te iba a decir, güey. Cómo madre dieron ese 180, güey, si iba como a 2 km por hora, güey. Si no iba en hielo esa cosa. Bueno, ahorita ya, güey, pero... Estaba empujada la tierrita, pues. No, no, no. Control, ¿ya tienen alguna noticia de Jack? Afirmativo, Delta. Tienen que seguir hasta el final el viejo camino del bosque que sube a la montaña. Si los datos son correctos, deberían encontrar la entrada a la montaña desde ahí. DELTA AFUERA. Falta el description. DELTA AFUERA. Y, quién...? Encontramos ventralas, ahora qué... Bien, tuve. Tienes un poco de onda, speakers... Y adicto a esos cabrones Cómo se conduce este amigo? Cabrón Ya que el apretado hacia adelante y hacia donde estés volteando Kira Yo conduzco, yo como se conduce Bala Fue los de él No puedo apuntarle a nada REVERSE ¿Qué pues? Pues nos partieron la madre güey, así de fácil Pero si no esto era indestructible ¿Quién dijo que era indestructible? Cabrón Traes un vehiculo Ligero en un tanque güey No puedo apuntarle a nada No puedo apuntarle a nada No puedo apuntarle a nada Tú eres el perdido de mi ¿Qué me dices? Tú eres el... Tú eres el navegante Yo nomás soy artillero y... Recargador y aquí todo lo que tiene que ver con mi disparo Tienes que salir del caminito Tienes que salir del caminito, ¿verdad cabrón? Perfecto, mataste un árbol, genial Jajaja Jajaja Todos Todos vieron como el árbol se atravesa Jajaja 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 ¡Para, para, para! ¿Cuál mecánico, güey? ¿Tiene beer? ¡Viva la tercera! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, cabrón! Ok, genial. Te brincaste la rampa, güey. ¡No la tomaste perfecto! No que pedía mucho, amigo. No que pedía mucho. Bueno, pues, yo pensé que era mucho pedir, pero ya estoy viendo que no. Tiene un botón así para reparar. Ok, espérate aquí, espérate aquí. Aquí, espérate aquí, aquí en el arco, espérate. ¡Presiona algún botón a ver qué se pone la otra parte! ¡No! 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 ¡Para! ¡Vale, dale! ¡Aquí, ya se reparó! ¡Acageo! ¡Para! ¿Acageo? ¡Tolito, güey! Precio, precipicio, bestia. ¡Muevete, muevete! ¡Ya tenía el turno! ¡Así es, mi buen Lalo! ¡Así es! ¡Ya estamos viendo eso! ¡Ay, enserio! Cuídate, Lalo, cuídate, Lalo. ¡Adiós! No creí que me fueran a partir toda esa parte, wey. Pues estás reapareciendo enfrente del agujero que no ves. Tienes de cruzar, tienes de cruzar, así que... ... lo más rápido tienes al agua, mejor agua. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero ni si... Mira. Ni siquiera tocó el agua, wey. ¿Qué pavos, wey? No botan, wey. Nada más porque se asusta, wey. Es alérgico al agua, wey, con tocarla. Es hidrofóbico, wey. Es hidrofóbico, wey. Así es. Así es. No te lo explotas para extinguir la campaña. ¡Aguaaay! ¡Cabrón, wey! ¡Ay! Estabas viendo que el mortero te cayó enfrente, wey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eres un wey, ya me cae. Despacito. ¿Para qué es tanto turbo? ¡No es tanto turbo! Cuando escuches... Alguien nos está morterando. Cuando escuches el... Puedes acelerar, pero después cuando escuches... Es que va cayendo. Oye, ahí está chillido. ¡Wiii! ¡Ah, córrele! ¿Cayó uno? No, wey, ya caqué. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No mames, wey! ¿Por qué ponen tan difíciles las cosas, wey? Tú todo lo quieres fácil, wey. Al estilo de B, wey. Así es. Aguad... Vamos a disparar los porteros pues en la dirección. Ok, ya muévete. Muevete. Sí. Vete bien de recta. Ok, así es, así es, así es. Aguas enfrente. Aguas enfrente. Aguas enfrente. Quírate. Eeeh. Aquí llegamos. Eeeh. Curbo, maldición. Curbo. Eso es turbo. Fácil, digamos. Hay un saludo. ¿Qué pasa? De acuerdo. ¿Qué pasa? Fácil, glaube... Eeeh. De acuerdo. En el estado de B, me hagas cenar de giro. No. No, no. Aaaaay, esa me pegó directo, güey. Bueno, yo me voy. Unzo de control. Yo creo que aquí le dejamos. Este fabuloso. Sí. Le dejamos las pasiones. Algo que quieras decir, Edgar, ya para acabar después. No, no. No, no, no. Pues eso es todo amigos Gracias a los que anduvieron aquí viendo el stream Nos despedimos Sus amigos el Zeta, el Edgar y el DBM El Nob Más Nob del mundo, el Lord de los Glitches Y Zeta, la última letra del alfabeto Toda genial Es todo del stream del día de hoy Espero les haya gustado, nos vemos en otro episodio Fin de la transmisión Eres un wey Edgar, estás viendo esas madres cayote enfrente de ti Y ahí vas wey, ahí vas Y todavía le ponías turbo wey Para caer en el precipicio Pues no frenaba wey Estás viendo Estás en hielo, estás viendo que esa madre apenas empuja Para moverse y todavía quieres Que viene la agilidad Y toda la cosa wey Puras fallas con tu vida Puras fallas con tu vida Pues de que no tenía un corvette wey Porque esa chingadera En hielo wey Un corvette como que no wey De todas maneras en asfalto parece que se va en hielo Aunque ya los setas ya no están tan mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video